Muchísimos recuerdos. Veo cada vez que se han hecho cometer Villarrica, pues a hacer las yugas, me trae muchos recuerdos, muy bien. Yo viví una infancia, a mi hija estaba basada en barba y niña, mamá nunca me faltaba en el baile. Lo que más lo vas a estudiar fue que un año no íbamos a entrar en el colegio. Estábamos en el noveno grado, después ya venía primero de la media y ahí no íbamos a entrar porque rendí la situación en día. Bueno, con ese 4M, pues a ver lo que es mi Mariela. A ver, cada vez que yo rendí la situación en día, porque yo le voy recto. A ver, yo creo que tiene muñeca, me ponga queje y vamos a morir más derecho. A ver, si no apetece, no lo digo. Mucha gente de ahí estábueco y marilina va a ir de guaraní. O sea, a mi gente que le fue a la itabuea. Se ha apucado y se fue a. Porque niña niña ahí Paraguay, pero ya le cojo todo y yo me acaso. Ya no es guaraní. A la gente para tu ocuca, se es porque se niña guaraní. O sea, la apucada, se fue a. Porque se fue a la itabuea. La única abuela niña niña ni guaraní. Ya no niña ese abue. Quiero que sepan la gente que yo trato de superarme todos los días. No soy una persona perfecta que voy a saber todo de una vez. Le cuesta muchísimo todavía muchas cosas. Pero ahora trato de procurar más porque ya tengo una hija. Y a ella me dice. Siempre amoñe eso por la guaraní. Cada vez que yo amo y la mandí. O sea, cuando hay piroca. Hay piroca. O sea, la mandí. Ay, yo es el cajazo. Fíjate a tomar ese. Y vale. Bueno. Cuando acá tú. Un rojo de tapumis. Voy a poner las tortillas. La hora en cocina. La verdad es famoso. La cena. Cuando está bien. La hora en cocina. Aceite. Mi niño. Esa. Hoy en día ya no vivimos más en esta casa. Quedaron vacías. Las piezas. Cada pieza. Pero marcaron mi infancia. Mucho sentimiento de esta casa. Getaro Ugami Akoko Ape. Y siempre lo voy a tener aquí. Siempre. Lo llevo en mi corazón. Hoy quiero dejarte este mensaje a vos. A vos que siempre me seguís. Lucha por tus sueños. Que tus sueños están para cumplirse. Dios tiene algo muy lindo para vos. Así que si hoy estás mal. Porque no te sale nada. Ten fe en Dios. Y luchar. Luchar por tus sueños. Como. Música. Gracias por ver el video.